Whisky Luqueando Ando, conoce las riquezas de nuestro municipio. Amigos, el día de hoy Whisky Luqueando se lo dedicamos totalmente a las más consentidas, a las más hermosas, a las que nos dan los mejores consejos que son las mamás. Y desde aquí les enviamos muchísimos besotes. Y como siempre en Whisky Luqueando le traemos lo mejor de la diversión, la gastronomía, el entretenimiento y todo lo que hacer en nuestro municipio. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? ¡Felicidades mamá! Y para consentir a las mamás, el Instituto de Cultura Física y Deporte te invitan a la Superclase Fitness este 14 de mayo a las 6 de la tarde en el Auditorio de Santa Cruz, Ayotú, con niños. Lleven a sus mamás para que tengan ese cuerpazo que quieren. ¡No falten! Y la Dirección de Desarrollo Social te invita a Espacio Joven en San Fernando. Tienen muchísimas actividades como aeróbics, primeros auxilios, baile urbano, apoyo psicológico, manualidades, terapia del lenguaje, artes inglés, tenis de mesa, muralismo. Los informes están apareciendo en pantalla definitivamente. ¡No te lo puedes perder! Y celebra a la mamá con la comedia Made in Mexico que se va a llevar a cabo en el Teatro Parque Interlomas. Realmente tiene un repartazo. Fíjense, está Juan Ferrara, María Rojo, Carlos Ignacio y muchos actores más. Así que llévenla, se va a estar presentando este 12 de mayo a las 7 de la noche. Una obra que no se pueden perder. Amigos, no se les olvide celebrar mucho a sus mamás, quererlas mucho y sobre todo consentirlas los 365 días del año. Por parte de Whisky TV les enviamos un abrazote y un besote a todas las mamás de nuestro municipio. Yo soy Omar Alejandro y como siempre, Whisky Luqueando Ando. ¡Felicidades mamás! 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 Gracias por ver el video.